Vamos a dar inicio a nuestra siguiente ponencia. Para esto nos acompaña Arturo Monroy y Jairo Flores. Un aplauso por favor. Bueno, bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias a todos por asistir a nuestra plática. Venimos con Jairo, compañero de agencia y buen amigo, a platicarles un poquito acerca de todas las tendencias digitales, de lo que viene acerca del futuro digital, hacia dónde se está moviendo todo esto que se mueve muy rápido y cuáles son las cosas que creemos nosotros tendrían que tomar en cuenta para que puedan hacer una estrategia alrededor de toda la tecnología con lo que viene en punta. Entonces les vamos a ir platicando un poquito de esto, de cómo viene y de qué se trata. Bueno, antes que eso nos vamos a presentar, yo soy Arturo Monroy, estoy en la parte de dirección de nuevos proyectos en la agencia, trabajamos en una agencia digital. Ahorita les vamos a platicar rápido qué hacemos. Y bueno, Jairo, no sé si nos quieres platicar tú. Hola a todos, gracias por estar acá. Yo soy Jairo Flores, soy gerente del área de estrategia. A grandes rasgos lo que hacemos es que las marcas nos entregan briefs. Nosotros en el área de estrategia generamos las propuestas que posiblemente puede ser aplicación, sitio, kioscos, digitales, etcétera, etcétera. Y mediante un pitch, bueno, concursamos con otras agencias que es, bueno, finalmente todo lo que hace una agencia digital, digamos, en ese sentido, está a cargo del área de estrategia. Así es. Entonces, les comentaba que les voy a platicar un poquito rápidamente qué hacemos. Somos una agencia digital. Este año cumplimos 20 años como agencia digital, que realmente son un buen número de años de experiencia. Hoy somos en la agencia más de 140 personas con un equipo multidisciplinario, desde desarrolladores, diseñadores, copies, creativos, líderes de proyecto, ejecutivos de cuenta, quality assurance, todas las áreas que se necesitan para que una estrategia digital pueda salir avante alineada a los objetivos de nuestros clientes. Somos morelianos. Nos gusta mucho defender esa parte de la identidad de que somos morelianos. Estamos en el DF, tenemos oficinas en Panamá y también en Estados Unidos. Y pues un poco de lo que queremos más bien defender también es, tenemos el estandarte de que todo lo que hagamos hoy en día tiene que cumplir tres cosas. El useful, usable y delightful. ¿Qué quiere decir esto? Todo en tema de estrategias digital tiene que estar orientado de lo que nosotros hacemos. La primera parte de useful es que resuelva un problema o cumple un propósito. Eso tiene que suceder. La tecnología está hecha para resolver lo que es aburrido, lo que es engorroso, lo que no se puede resolver en el día a día tan fácil. Para eso está la tecnología. La parte de usable es que sea fácil de usar. Todo lo que hoy en día tienes para poder acceder en internet tiene que ser fácil, que cargue rápido, que tenga un menor número de clics para acceder, para comprar. Y eso es un mandatorio completamente a esta parte. Y la última es que sea placentero usarlo. O sea, el tema de que cuando lo usas te gusta y que quieres regresar y lo haces, una plataforma la adoptas, eso es fundamental. ¿Quién de ustedes ha usado la aplicación de Cinepolis? Me imagino, ¿a quién le gusta? Bueno, o sea, algunos no. El tema de que puedas elegir tu asiento, puedas comprar tu boleto, te cargue a la tarjeta de crédito, lo hace mucho más fácil, lo hace todas estas tres cosas que les acabo de mencionar. Y les tengo una noticia. Muy pronto van a poder desde la aplicación poder comprar dulcería, que es algo que no pasaba. Entonces ya puedes comprar tu boleto, asignar tus asientos y es, ya no quiero hacer la fila para ir a comprarme como nachos o palomitas o lo que sea. Ya lo compras desde la aplicación y ya nada más vas a pasar a una fila expresa a recogerlo o en el VIP te lo van a llevar. Entonces es como el tipo de cosas que estamos convencidos de que tienen que suceder. Entonces, bueno, esa es una referencia muy rápida del estandarte, las cosas que hacemos. Esta es una de las marcas con las que trabajamos y que tratamos de aplicar estos tres características que son fundamentales y con quien hemos llevado esta sociedad estratégica a lo largo del tiempo de marketing digital. Entonces, ahorita Jairo les va a empezar a platicar acerca de cómo en un mundo lleno de tantas cosas en digital, cómo tenemos que afinar nuestras estrategias para poder dar en el clavo. Bueno, ya entrando un poco en el tema, digamos que si hablamos de tecnología, pareciera que de repente las marcas o eso nosotros mismos nada más conocemos algunas cosas. La realidad es que hay muchas otras cosas que se encuentran dentro de la parte digital, no solo aplicaciones, no solo redes sociales, hay muchas otras cosas más. Digamos que si volviéramos como el metro digital o el mapa del metro digital, esto sería un ejemplo muy similar de eso. Dentro de lo digital entra el tema de los datos, del marketing, de los ads, del diseño, de lo social, de lo web, de la movilidad. Y dentro de cada uno de estos rubros hay diferentes cosas que nos conectan y no necesariamente están separadas una cosa de la otra. Cuando hablamos de estrategias digitales, pareciera que de repente algunas marcas solo se enfocan en algo. Y la realidad es que ahorita tenemos, en este tiempo ya tenemos una computadora móvil que es nuestro teléfono. Y se nos olvida a veces aprovechar eso. Entonces, este es un panorama un poco que vamos a tratar de desglosar con lo que tenemos de tendencias. Y vamos a empezar con la primera. La primera tiene que ver con el contenido. El content marketing, más allá de una tendencia, es algo que se sigue utilizando y que debemos de seguir explotando. ¿A qué nos referimos con el contenido? Es buscar generar contenido que sea hipersegmentado. Es decir, que realmente ataque al sector al que necesitamos atraer. Si lo veamos esto en el tema de masividad, los medios tradicionales, digamos, es como si mandaran un cañón y le pegan a mucha gente, pero no sabemos si realmente le están pegando a alguien o no. Con el marketing digital y el contenido segmentado, sí podemos garantizar que ese contenido le va a llegar a un nicho muy específico que le va a gustar. Podemos amplificar nuestro mensaje de manera muy específica y la mejor manera de hacerlo es con contenido que inspire, que cuente historias, que sea mucho más atractivo. La verdad es que le creemos más a las personas que a las marcas. Y cuando es una persona la que nos recomienda una marca, pues entonces la credibilidad es mucho mejor. Se dice que un comentario positivo en digital llega a tener un impacto de 3 a 1. Uno negativo llega a tener de 10 a 1, que es un dato bastante rudo para las marcas. Si alguien ahorita pone en sus redes sociales que odia unas llantas porque se le poncharon al primer día, 10 personas van a dejar de comprar ese producto o por lo menos van a tener una muy mala percepción de ese producto. Entonces son cosas bastante interesantes. Aquí lo importante es que las personas muestran interés por vivir los momentos y eso regularmente al momento de compartirlo es algo que genera popularidad. Hace rato que estábamos también aquí veíamos algunos casos, no sé si vieron el caso este de la chica que se puso la máscara de Chewbacca. Bueno, 160 millones de reproducciones y no había una marca que se hubiera montado en eso. Poco a poco fueron saliendo, pero es una historia que al final nos inspira y nos gusta compartir. Eso es lo que hay que buscar estar generando. ¿Algunos ejemplos de quienes lo están haciendo bien? Bueno, no se escucha, pero es la campaña de Under Armour. Under Armour tomó a este modelo para que fuera su ejemplo de mujer Under Armour. Una modelo que podría ser muy atacada, pero que al final representa muy bien lo que quiso hacer en este caso Under Armour, ¿no? Que era... Está a tope, ¿eh? Ya no se ve. ¿Qué hicieron? Montaron un video que en tiempo real estaba mostrando atrás lo que pensaba la gente de la modelo en Twitter. Entonces podías ver todos los comentarios buenos y malos. Ya está el audio, gracias. The new face of Under Armour's I Will What I Want campaign, Giselle Bunche. Will What You Want is creating what you want. It's not listening to the outside noise and just manifesting what it is that you want in your life. Put one leg up. No. Yes! The campaign made uber-masculine Under Armour a symbol of female athletic aspiration, generating 1.5 billion media impressions, over $15 million in earned media, with an average of four minutes spent on the site. Traffic is up 42%. Sales are up 28%. And Under Armour is now the second largest sports apparel brand in the U.S. I will what I want. Entonces, la historia que está detrás de una modelo que, o sea, Under Armour está seguro que va a generar controversia. Entonces, utiliza una modelo que puede ser un buen referente para ellos y aprovecha esa historia que hay detrás porque la fama de la modelo no la construyó Under Armour, sino toma lo que ya hay, sabe que va a ser controversial y le da empoderamiento a las mujeres. Entonces, eso ayuda mucho, es contar una historia. Otro caso interesante. In rugby, wounds heal. Cats mend. Bruises disappear. But teeth, they are lost forever. Salta Beer, main sponsor of the Salta Rugby Union, presents An idea to reward players who gave everything they've got on the field, including their teeth. We decided to give rugby players back the teeth they had lost in battle. But we weren't going to give them a simple tooth back. We've developed a unique dental implant, a specially designed tooth to open beer. Estamos incorporando una función que es completamente innovadora. A la masticación de los premolares le agregamos una nueva función, la del destapado de botella. Ya tenemos la pieza preparada para poder colocársela al paciente y que pueda funcionar abriendo la botella de esta manera. En un rack, tuve un golpe, leanté la pelota de un picango y me comieron un brazo. Y el patiador le erró a la pelota. ¿Vamos a ver eso? Perfecto. Vamos a probarlo. Un absoluto sucesso. Estaban listos para saltar en acción. Dieron todo lo que tenían para su equipo dentro del campo. Y ahora, pueden hacer lo mismo en las terras de la mitad. Por el amor del rugby, hemos diseñado algo que va a cambiar las terras de la mitad forever. Siempre. Les damos mucho más que una simple paleta. Hicimos que quitarle de nuevo. Entonces, una manera, la manera fácil de haber hecho esto era, somos alta, la mejor cerveza para los hombres de verdad, bla bla bla, pero te cuentan una historia y eso es lo que finalmente se queda en el pensamiento de las personas, aquí hay conexión, hay empatía, hay una historia detrás, entonces eso es lo importante, contar o poder contar una historia, eso es lo más, una de las cosas que les digo, más allá de tendencia, es sigue siendo una realidad al momento de hacer marketing digital. Otra cosa que por ejemplo, Facebook ya lo está aprovechando muy cañón, es los videos, Facebook durante este año, perdón, a partir de finales del año pasado, descubrió que la gente estaba poniendo muchísimos videos, que es una forma sencilla de contar historias, algo que todos vemos y lo que empezó a hacer para garantizar que los videos fueran nativos en su plataforma, es decir, que la gente los subiera directamente a Facebook, es que al momento da mucha mayor exposición, tú en cuanto subes un video, automáticamente empieza a reproducirse en móvil, al momento en el que tú estás dando scroll down, entonces, ¿qué hace que te da mucha mayor exposición? Es decir, empiezan a contarse esas reproducciones, cosa que anteriormente cuando ponías un video en YouTube y jalabas la liga, no sucedía, entonces, Facebook está muy consciente de que los videos es una manera bastante buena de contar historias, y que funciona, así que lo que hizo es que está obligando a la gente a que los suban directamente a su plataforma, ¿no? Porque Facebook, digo, perdón, YouTube tenía la mayor cantidad de videos almacenados, ahora los está teniendo Facebook, entonces, ese es todo un tema. ¿Qué nos permite el hacerlo a través de videos? Bueno, pues podemos contar historias más largas en menos tiempo, también nos permite un dato interesante, que para 2017, el 74% del tráfico que venga en internet va a venir de videos, ¿no? Google ya está incluyendo los videos en los resultados de búsqueda, o sea, ahorita no es nada más keywords, sino también contenido en video a partir de buscadores, entonces, hay una área de oportunidad bastante fuerte, transmisión de video en tiempo real, Periscope está en Facebook también, videos 360, que ahorita hay como una especie de boom, todo el mundo quiere tener sus videos 360, aunque a veces no cuenta ninguna historia, solo está el video, Entonces, traten de que si van a irse por esta estrategia, la busquen utilizar para contar una historia, no solo subir un video 360 porque se ve bonito, porque puedes jugar con el teléfono, sino que realmente cuente una historia. Entonces, la intención es aprovechar este formato. Algunos ejemplos. Algunos ejemplos. Hola, Aaron. Hola. Ok, so I'm going to just give you some actions to do and to do the first thing that comes to mind. Show me what it looks like to run like a girl. I don't care. Oh my God. Show me what it looks like to fight like a girl. Oh, my name is Dakota, and I'm 10 years old. Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run as fast as you can. So do you think you just insulted your sister? No. I mean, yeah, insulted girls, but not my sister. Is like a girl a good thing? Actually, I don't know what it really, if it's a bad thing or a good thing. It sounds like a bad thing. It sounds like you're trying to humiliate someone. So when they're in that vulnerable time, between 10 and 12, how do you think it affects them when somebody uses like a girl as an insult? I think it definitely drops their self-confidence and really puts them down, because during that time, they're already trying to figure themselves out. And when somebody says, you hit like a girl, it's like, well, what does that mean? Because they think they're a strong person. It's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as them. And what advice do you have to young girls who are told they run like a girl, kick like a girl, hit like a girl, swing like a girl? Keep doing it, because it's working. If somebody else says that running like a girl or kicking like a girl or shooting like a girl is something that you shouldn't be doing, that's their problem. Because if you're still scoring and you're still getting to the ball in time and you're still being first, you're doing it right. It doesn't matter what they say. I mean, yes, I kick like a girl and I swim like a girl and I walk like a girl and I wake up in the morning like a girl, because I am a girl. And that's not something that I should be ashamed of. So I'm going to do it anyway. That's what they should do. If I asked you to run like a girl now, would you do it differently? I would run like myself. Would you like a chance to redo it? Why can't run like a girl also mean win the race? Why can't run like a girl? In a minute, you can tell a story, you can do a manifesto, you can change an ideology, you can go with a feeling of security towards the mark. Another example. Americans are not winning their battle against obesity. Okay, Americans, I think it's time for an intervention. You fat. This is a problem and there's a lot at stake. Let's move. And I mean literally, let's move. I'm sorry, I can't in good conscience tell you that. It's Gatorade, it's for guys who have worked up a sweat. I mean I could sell you a smaller size, out of respect for the sweat bands. You got to sweat it to get it. What? I just want my drink, man, that's it. Why don't I just get my manager? Boss, what's the problem? What? I swear, I don't swear. If you want to buy a Gatorade from Peyton Manning, you better produce sweat. Cam appears in Gatorade's latest series of ads. Who is pretty firm on his stance of making you earn your Gatorade. Purchasing a Gatorade without a trace of sweat on you, just not going to happen. It's all part of the sweat it to get it campaign. Yep, sorry about this. Boss? Get some back sweat going. On the knuckles. Three. Four. Keep running, get open. That's good, just keep doing the circle. Okay. Yeah, get that! Yeah! Be harmless. Otra vez, ¿no? Cambiar una ideología, o sea, posicionar el producto. Otra vez, el producto no te habla de las ventajas, no se trata de contar esa historia. Se trata de, en un pequeño espacio, aprovecharlo. Fue una serie de videos muy famosos, empezaron a funcionar primero en internet y te da mucha mayor visibilidad el hecho de que lo comparta la gente. ¿Por qué? Porque te ríes, porque cuentas una historia, te ponen en una situación simpática. Seguramente las personas que participan pueden estar muchas veces pagadas por las propias agencias, pero el mensaje que se comparte es lo que te ayuda a darle credibilidad a la marca. Entonces, los videos son una muy buena herramienta para utilizar en el marketing digital. Lo de Always, por ejemplo, no necesitaron más para cambiar esta percepción. Y se está posicionando Always como una empresa súper preocupada por las mujeres. No solo con el tema del producto per se, sino con la ideología. Bueno, nuestra tercera tendencia es mobile. El tráfico de internet desde móviles ya ha superado, el año pasado ya superó al de desktop. Este año sigue en crecimiento. Y todavía hay veces que entramos a un sitio desde internet y no lo podemos ver bien. Entonces, imagínense lo que se está perdiendo ahí como áreas de oportunidad. O sea, a veces, ahorita lo vamos a ver, las aplicaciones también son una tendencia y vamos a hablar un poquito más de eso. Pero a veces no necesitas hacer una aplicación porque de repente todas las marcas o todos pensamos, hay una aplicación. Y no sabemos que hay un millón o miles de millones de aplicaciones que están ahí. Y cuando entramos con una aplicación, entramos a competir contra juegos, contra aplicaciones para el cine, con muchas otras cosas que no necesariamente nos están solucionando un problema. Los sitios móviles o los sitios hechos para mobile pueden facilitar mucho un proceso. Un proceso de compra, un proceso de solución de un problema. Y ahorita lo vamos a ver. De repente es, todo el día estamos haciendo cosas. Si en ese momento se nos ocurre para solucionar un problema, entrar a un sitio en internet y no funciona adecuadamente, ya perdimos una oportunidad de oro. Entonces, hay que aprovechar estos micromomentos. ¿A qué nos referimos con micromomentos? Google lo describe muy bien aquí en este video. Google, 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 Google ¡Gracias! 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 Este mes, Google se acompañó con Nike para un nuevo asunto en ver a los sports live Just seconds after a Nike athlete had a big play on this screen Nike lit up these screens With ads that appeared across the Google Display Network Inviting fans to remix the action as it unfolded They explored 3D versions of their favorite Nike athletes And created their own digital poster Personalized with headlines Stickers And filters Then shared it with their friends Unforgettable moments from Nike athletes Remixed in real time And shared around the world Esto nos habla de la interacción que hay entre las multipantallas, ¿no? Estás viviendo un momento Y la realidad es que tienes otros dispositivos que son parte de tu experiencia Eso hace 5 años no era una realidad Ahorita sí lo podemos hacer La televisión no va a desaparecer Bueno, quizá como el modelo que conocemos ahora posiblemente Pero el año pasado Televisa perdió 37% de sus ganancias Por venta de publicidad en televisión Ese es todo un tema, ¿no? Está cambiando, por lo menos en México está cambiando el modelo que seguimos Y esta es una realidad Podemos tener presencia y no tienen que estar peleados tampoco Las diferentes pantallas que consumimos Entonces hay que aprovechar para que a lo mejor lo que vemos en tele pueda vivir también en nuestro teléfono Aprovechando ese micromomento en algo que sea realmente adaptado para vivir la experiencia adecuadamente Que es, me señalo aquí porque es el teléfono No vayan a pensar que Finalmente es parte de nuestro día a día Y que es una minicomputadora que tenemos todo el tiempo Y estamos todo el tiempo conectados La cuarta tendencia que nosotros este año identificamos Y que ya se está viendo muy fuerte Es precisamente la realidad virtual, multipantallas El tema de beacons Que son estos pequeños dispositivos Que funcionan a partir de proximidad Se los explico Recientemente estamos haciendo la aplicación para farmacias del ahorro Que otra vez, es más allá del comercial que estoy haciendo Es el tema de aprovechar los micromomentos ¿Por qué? Pues porque a veces Digo, ya ahorita tenían un servicio a domicilio Puedes llamar y te llevan las medicinas Pero puedes hacerlo desde el teléfono Si ya tienes la aplicación Desde ahí puedes pedir Lo que estamos haciendo nosotros ahorita para el tema de beacons Es que si ya tienes la aplicación y llegas a la tienda Puedas tener acceso a promociones exclusivas O a lo mejor por tu historial de compra Ya sabemos que tú regularmente compras desenfriol Y si estás pasando por alguna de las farmacias Y tienes la aplicación Te manda estas notificaciones Para que sepas que hay una promoción activa Y que puedas comprar Incentivar, digamos, que la compra A partir de la proximidad Porque a lo mejor ya no te acuerdas Que ya no tienes desenfriol Pero si te mandan el mensaje en ese momento A lo mejor tu posibilidad de compra incrementa Entonces un poco eso es a lo que se refieren los beacons Otro ejemplo de multipantallas Por ejemplo es este ¿Tenemos audio? ¿Tenemos audio? Está en audio Está en audio Las preferencias directamente para decirle que la salida de Autostar ya está en la serie. ¿Puedo salir un poco de la presentación? Sí. El campeonato de 1982 NCAA championship winner. Jordan. Michael Jordan. Jordan's iconic 1998 shot when he won his sixth and final win. Chicago Brooklyn. Behind the scenes, five on-court cameras and editors captured every moment, instantly delivering 1,500 personalized share. Los a, Alright. Ahh все. stuffed. Perfecto. 딱ご飯, upro The eagle shadow the eagle shadow the eagle shadow the eagle shadow the narrow in the ring french 準 Bueno, nada más rápido les cuento este caso, Jordan, los tenis cumplieron, fue el aniversario de los tenis Jordan, quienes no los conocían o no los conocen, es un exjugador más importante en la historia del básquetbol y lo que hicieron para posicionarse con las nuevas generaciones fue una experiencia multipantalla, lo que hacían es que la gente que compraba los tenis podía grabarse haciendo las jugadas que habían hecho famoso a este jugador y posteriormente la podían recibir en tiempo, digamos con un delay, con un pequeño delay, pero podrían tener casi en tiempo real la experiencia de haber anotado una canasta y se activaban en ese momento, una experiencia como inmersiva, podían vivir la experiencia y se grababa con la gente aplaudiéndoles o levantándose en ese momento, entonces otra vez es aprovechar estos espacios de multipantallas para una experiencia mucho más allá, ¿por qué? Porque las experiencias sí se quedan, el mensaje, el claim de la marca, el soy el mejor, eso regularmente no se queda, pero cuando vives la experiencia, esa sí la compartes, tiene mayor empatía contigo, se convierte en algo que puede ser parte de ti. La quinta, que no se ve. O la quinta de esta tendencia, son los analíticos avanzados y ya es una realidad desde años anteriores que esto de que se habla del Big Data, Smart Data, de todos estos datos, lo importante de esto es qué estamos haciendo con esta información, porque de repente nos preocupamos mucho, Analytics, que esté en el sitio, que todo lo podamos medir, visitas, tiempo de permanencia, rebote, etcétera, etcétera. ¿Pero qué estamos haciendo con esos datos? Si esos datos no tienen o no generan una acción, no nos van a servir para nada. La intención de estos Advanced Analytics es que de manera automatizada podamos generar acciones específicas para que le ofrezcamos una experiencia casi natural al usuario, solo por estar a lo mejor visitando, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esos datos nos están arrojando información y sabemos que a lo mejor en un sitio esa persona o esas personas o vienen más visitantes de un lugar que de otro y para ellos podríamos generar una promoción específica o podríamos ofrecer algo como mucho más segmentado, ¿no? Voy rápido con los ejemplos, antes de que pase algo. Infotec y el Inegi. Infotec y el Inegi, en este caso, si se meten al Inegi pueden encontrar esta información. Están detectando a través de los tuiteros cuál es el estado más feliz de México. Entonces está bastante interesante porque desarrollaron un algoritmo que permite estar midiendo la felicidad en base a los tweets de los usuarios de Twitter de esas ciudades. Entonces imagínense que este algoritmo, que ya digamos es un algoritmo que está aprendiendo todo el tiempo, se precalificaron cerca de un millón de datos, de tweets, para poder segmentarlos si era bueno o malo regular el mensaje. ¿Por qué? Pues porque en México resulta que somos súper sarcásticos, ¿no? Entonces aunque a veces pongamos no, no significa algo malo y si ponemos sí, no significa algo bueno. Entonces lo que se hizo es que se precalificaron estos tweets y se desarrolló un algoritmo que permite, si voy a enseñar un caso, que permite ver qué tan felices o no son respecto a las tendencias que esté generando. Entonces en tiempo real pueden estar viendo qué tan feliz es un estado u otro. Ahí está. Bueno, aquí está un clip de esto sucedió cuando quitaron el programa de Aristegui. Entonces vean cómo lo rojo está indicando que no están muy felices ni contentos los usuarios. Entonces este es nada más un clip que les quería mostrar respecto a eso, cómo está midiendo, digamos como en tiempo real. Este, esta información. El Infotec es un centro de investigación público que está bastante, bastante pesado. Bueno, este es un centro de investigación. El Infotec es un centro de investigación. Y este es un centro de investigación. El Infotec es un centro de investigación. Tiene audio. Ahí abrió. Bueno, ese es el centro. Tienen un dato. Los Dodgers son obviamente una de las, si no la más storiedad, franches en el Major League Baseball. Uno de los principales que la organización ha tenido es ser una organización increíble progresiva. Ser un tipo de progresivo en el campo, espero que traduce a nosotros ser progresivos off the field. I think sports has evolved, particularly on the data analytics side, incredibly in the last ten years. In the past, there was a group of people sitting in the room looking at opportunities and discussing them. It literally was binders with information that you would print out or laptops in front of each individual. When we came into the project, we encountered two cultures. First, old school scouts and second, new school statisticians. Our challenge was, how do we bring those two cultures together together in a single space. That place was the digital training. The digital training, a lo mejor no todos tenemos para desarrollar un centro de investigación así, no, pero hay mucha información que ahí está y que podemos tener acceso por las APIs que muchas son abiertas, no. A diferencia de Facebook, Twitter si tiene sus APIs abiertas y gracias a eso, ha permitido que haya muchas otras plataformas que viven gracias a Twitter. No ha comercializado también las cosas como Facebook, pero finalmente nos permiten traer mucha información. Entonces, un poco el mensaje es este. Ahí está la información, a veces la tenemos almacenada en libretas, a veces la tenemos digital, pero es que estamos haciendo con esa información para los Dockers, significó ganar un campeonato, entonces ahí está la información, a veces nada más es necesario darle una checada y hacer una acción específicamente a eso. Vamos a lo que sigue para que no nos retracemos. de una serie de databas desconectados. Bueno, ya Jairo nos hizo el favor de platicarnos las primeras cinco tendencias. Como sabemos la tecnología a veces falla, pero bueno, es parte de la versión beta constante de todo esto. Entonces, bueno, la sexta tendencia tiene que ver con toda la parte de la automatización del marketing. Entonces, se han fijado que últimamente cuando hacen búsquedas en cualquier tipo de buscador, luego los ads los están persiguiendo, buscaron comprar ropa, zapatos y luego en todas las páginas las está desplegando y luego de repente puede ser hasta medio intrusivo. Pero al final del día se trata de tener totalmente todo ese tracking para poder seguir usuarios específicos y como decía Jairo, no mandar ahora sí que bombazos a masivos, sino muy segmentados tipo sniper para que puedan ir a la gente que estamos buscando y hacer un retargeting muy puntual. Eso es fundamental hoy en día. Creo que en tema de estrategias digitales todo lo que se ha venido perfeccionando a lo largo del tiempo es poder meter este tipo de herramientas que pueden ser personalizadas y que hacen una efectividad mucho más alta que si tratáramos de llegar a todos. Entonces, eso es definitivamente parte de las tendencias. Entonces, viene un ejemplo. ¿Qué es lo que se ha venido perfeccionando? 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 Música Justo en este caso acabamos de lanzar hace dos meses más o menos con Unilever, hicimos en conjunto con Twitter esta iniciativa y esta táctica que iba para resolver el tema justo de lo que resuelve Nor, no es cómo preparar de comer y hacer fácil todo este tipo de preparar alimentos para dos, para la familia, para cuando el soltero, cuando quieres quedar bien, con la novia, con el novio, etc. Y es, al final del día todos traemos el teléfono en la mano y era, ¿qué puede ser muy rápido para tener este tipo de personalización? Y es más, si quieren hacer el ejercicio ahorita de verdad, es, se meten a Twitter, ponen arroba Nor México, hashtag ReceTweet y ponen, tengo en mi refri, no sé, un chile, jitomate, perejil y por ahí una pieza de pollo, le dan tweet y a la vuelta de un momento les va a regresar un post en donde viene, dado un algoritmo con esos ingredientes, una receta. Entonces se meten al link y pueden preparar la receta sin ya estarse quebrando la cabeza de, ¿qué diablos van a hacer cuando lleguen a la casa? Entonces, ese tipo de personalización es la que estamos buscando. Me voy a regresar poquito a una que me brinqué de Starbucks que vale la pena ver. ¿Tarda en pasar? Bueno, ahí vamos con las, la vuelta de las fallas, a ver si ya jalas y no pasamos. Vamos a la siguiente. Perdón, es el de McDonald's. 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 Perdón. Exacto. Perdón, es el de McDonald's. Claro. Ok, entonces ya en esta parte regresando a lo que decía Jairo, el tema de los datos, del Big Data es súper importante. Antes se generaba montones y montones de información, pero realmente no había forma de interpretarlas. Ahora ya como vinculas con los dispositivos móviles, con los códigos, con la personalización, con las edades, con los usos y costumbres. Entonces realmente ahí tienes todo para poder hacer una publicidad muy dirigida y tener pues ahora sí que toda la información del usuario. Eso se convierte en súper relevante. Este ya lo vimos. El tema de social media. Ok, social media. Social media sigue creciendo, sigue jugando las redes sociales, es un rol súper importante. El tema de seguir generando contenido relevante con estrategias, hay que seguirlo haciendo, pero ahora es como el contenido de redes sociales lo orientas hacia la compra. No sé si han fijado que han entrado perfiles de Facebook, de algunas de las marcas que sigan y ya viene el botón de comprar. Ya te vincula directamente a los carritos para que no tengas entonces que pasar por todo el proceso e ir directo a lo que está anunciado. Y si lo quieres comprar, pues bueno, en ese momento lo puedes hacer. Entonces ese es el famoso mobile commerce. Este es, me voy a brincar este ejemplo. Bueno, este es, no sé si lo han visto. ¿Quién ha comprado pizzas por internet? Dominos específicamente. Pocos. De esta forma podrías vincular, comprar una pizza, de la pizza que te gusta, la configuras en la plataforma y solo poniendo emojis desde Twitter, te llega la pizza a tu casa. Ya no entras, ya no haces todo el relajo y ya dices, un tweet. Entonces pones el icono de la pizza y caritas felices o whatever y ya te llega la pizza a la casa. Entonces, ¿cómo simplificas todo ese proceso? Bueno, me voy a pasar a la siguiente. Ok, Internet of Things. Entonces, esto viene súper relevante. El tema de todas las cosas que se van a conectar a internet generan datos. Todo lo que tiene que ver ya con el día a día de las personas. Ya hay muchísimos dispositivos que están conectados a internet y no solamente el teléfono. Tiene que ver desde cafeteras, refrigeradores. Ya puedes controlar la iluminación de la casa, ya puedes conectar muchísimas cosas con el carro. Entonces, el tema de Internet of Things se vuelve muy relevante. El tema de cómo podemos hacer, bueno, desde utilizar la tecnología, cómo las marcas están montando con esas estrategias. Y ahora es cómo complementas sus estrategias de digital en todo esto. Por ejemplo, viene un refrigerador en donde el refrigerador podría mandar la señal de que ya no tienes jugo de naranja. Automáticamente manda la orden a algún supermercado y automáticamente llegaría a tu casa haciendo un cargo a la tarjeta. Entonces, todo se convierte en todo este ecosistema digital. Entonces, voy a platicarles sobre... Esto es un ejemplo de Internet of Things. Creo que ahorita más bien quiero enfocarme mucho a los datos por decir... Estos cuotas hablaron de tendencias, pero ¿de dónde se va a hacer? Bueno, hay todos unos estudios atrás de cómo viene relevante esto. Me voy a regresar un poquito a lo anterior. Ok. ¿Quiénes de aquí tienen un smartwatch? ¿Quiénes usan pulseras como de deportes? Ya sea la Jaobo, la Fitbit, la... para hacer ejercicio. Otro. ¿Algún dispositivo que se pongan que esté conectado a Internet para obtener datos? ¿Alguien? Bueno, realmente ahorita todavía son pocos. Pero el tema de cómo viene el crecimiento, se fijan la parte de los audífonos, la parte de los smartwatches, la parte de todo lo que tiene a ver con los gadgets de deportes va creciendo, pero de verdad muy fuerte. Entonces, a lo mejor hoy en día todavía no es tanta la población que los consume, pero va a ser un jugador fundamental en la parte de las estrategias de digital. Entonces, esta es la mezcla de cómo estos dispositivos vienen ganando terreno y que definitivamente hay que implementarlos en las estrategias. De hecho, en el smartwatch, regresando al ejemplo de Cinepolis, ya lo que pasa es que te llega aquí el código y en lugar de que saques el teléfono, pues ya pasas directamente, lo escaneas cuando vas a pasar al cine o te llega la notificación de que faltan 15 minutos para entrar a la sala. Y a lo mejor la gente dice, bueno, pues qué diferencia hay de sacar el teléfono a verlo aquí y se los juro que ya cuando empiezas a utilizarlos es, pues lo haces, lo adoptas muy rápido y ese va a ser un rol fundamental. En tema de gadgets, ya no nomás es el tema del deporte, de los relojes, ya viene en toda la parte de lo que lo utilizas desde los pies hasta la cabeza, pero el teléfono sigue siendo el corazón de todo, porque al final el teléfono es el que está conectado al internet y de ahí se conectan todos los dispositivos. Entonces, toda la información se queda en tu teléfono y ahí es desde donde opera todo. Pero bueno, viene desde todo tipo de gadgets de belleza, de salud, de ropa, de seguridad, de todo. O sea, esto viene, parecía a lo mejor algo como muy futurista, pero al final del día está sucediendo y entonces las marcas y nosotros tendríamos que empezar a ver esto como parte de nuestras estrategias. Esto es lo que les decía, nada más brevemente, como en la casa empieza a jugar desde la iluminación, controlar la temperatura de tu casa, cerrar la puerta, abrir la cochera, en los carros, desde rendimiento de combustible, conexiones, entretenimiento, geolocalización. O sea, ya es una realidad, el tema de los carros y de las casas inteligentes no es una promesa que a lo mejor vaya a suceder. Ok, la nueva tendencia es, para nosotros, muy buena noticia, bueno, en general, para todos, pero esto es, el presupuesto de marketing digital está creciendo, está creciendo muy fuerte. Y hoy por hoy ustedes, si van a emprender un negocio, si tienen que dirigir un área de mercadotecnia, si tienen posibilidad de intervenir en esto, es, hay que estar en el tema digital. No quiere decir que todo tenga que ser digital, pero sí, un gran porcentaje tiene que estar dirigido en esa parte, porque el presupuesto está creciendo a un 35. Datos duros, 2014, 2015, con la parte de digital, crece hasta 2019, un 41%. Y como los otros jugadores de offline empiezan a perder. Ojo, no quiere decir que tengas que eliminar los otros canales, pero es, sí, tienes que estar en digital, porque si en un principio dejas dinero sobre la mesa, después pierdes el modelo de negocio. ¿Cuántos de aquí les gusta el fútbol? Ah, bueno, ahí sí hay más. ¿Cuántos le van a las chivas? Pocos. ¿Quiénes creen que la estrategia de que solamente haya televisión a través de digital esté bien? ¿Les parece buena idea? Que solamente en digital se vayan a ver los partidos de las chivas. Yo, desde mi perspectiva, tendría que ver una mezcla. Sí está muy bien apuntalar a que la gente pueda ver los partidos de chivas en TV, perdón, en Internet, pero tiene que seguir en paralelo, combinado con los otros canales. No puedes hacer el switch de golpe, desde mi perspectiva. No estoy diciendo que esa sea la ley, pero tendría que ser para el latino. Entonces, estas mezclas hay que tomarlas en cuenta. Entonces, la parte de cómo va la inversión en la publicidad en desktop y en mobile, pues es rotundamente está ganando el tema de móviles del año pasado a este año. Cómo va creciendo y en tema de desktop, cómo se mantiene. Entonces, mobile sí va a ser el rey, porque evidentemente va a estar conectado desde tu teléfono mobile. Ok, no me voy a atender a este caso. Esto es, en lugar de estar con la mezcla, cómo va a cambiar. Tienes que empezar a contratar influencers de las redes sociales. Esta es una chava que trabaja con el tema de juguetes y hace unos como videos de blogs justo para niños de juguetes. A mí la verdad es que yo lo vi y dije en serio, pero es increíble la cantidad de views y de seguidores que tiene. Y ahora las marcas le están pagando porque sus productos aparezcan allí. Entonces, el tema de los sponsors, de los bloggers y de los que se mantienen relevantes, tienen que estar también en las estrategias. Entonces, bueno, esto no me detengo. Este es un ejemplo nada más de una activación que se hizo en uno de los metros, en donde cómo complementan una experiencia del producto con estrategias digitales. Entonces, pasa el metro, se siente el aire y en las pantallas se ve cómo se le mueve el aire a uno desde el spot que está ahí. Entonces, la verdad es que hace toda una experiencia complementaria. Ok, la última parte de estrategias, perdón por todo esto, es el tema de las apps. Apps sigue creciendo, decía Jairo, hacer una app por hacer una app definitivamente hay que analizarlo bien porque vas a competir contra todas las apps que traes en tu teléfono. Pero sobre todo en las que puedes transaccionar, una app va a ser fundamental porque es específicamente los pasos que tienes que recorrer para poder hacer la experiencia. Entonces, las apps siguen siendo un jugador muy importante en tema de la industria. Por último, antes de terminar la plática, queremos... Y queremos cerrar con una conclusión y dos buenas noticias para ustedes. La conclusión es, estas son tendencias, esto es lo que viene, ahí vienen los datos que lo fundamentan. Tómenlo en cuenta en lo que sea que vaya a ser sus proyectos. Hay una serie de... hay muchísimas herramientas, pero todas tienen que estar fundamentadas con una estrategia. Bien dirigidas y saber qué es lo que vamos a medir. No se quiera cerrar. Un dato interesante, por ejemplo, nosotros hacemos todo lo que tiene que ver con las plataformas digitales de Cinepolis. Una aplicación móvil, sitio, kioscos, pantallas de plasma, etc. Para la marca, yo les digo... Voy a decir aquí, no me graben. Más o menos representa el 40% de sus ventas. Entonces, imagínense, no vende... O sea, la experiencia es una exhibidora de cine. Entonces, la experiencia al final la tienes física cuando vas al cine. Pero todo lo previo, cuando hablamos de experiencia de usuario, es todo lo previo antes de llegar a vivir la experiencia por la que realmente estás pagando. Facilitar ese proceso, para eso nos sirven las aplicaciones, para eso nos sirve el sitio, para facilitar ese proceso y que tu incremento de ventas se vea realmente reflejado en algún lado. A veces es costoso implementar algo, pero si lo vemos a futuro o este caso que les comento de Cinepolis, pues representa muchísimo para la marca. Entonces, piensen muy bien los esfuerzos que van a realizar, piensen muy bien en qué canales van a vivir y piensen muy bien si van a hacer una aplicación. Yo lo primero que les digo a todas las marcas o a los clientes es, realmente vas a aprovechar las virtudes del dispositivo. Si no, no tiene caso que hagas una aplicación, puedes hacer un sitio responsivo y solucionas el problema. Si van a hacer una aplicación, están decidiendo hacer una aplicación, lo que dice Arturo es, le vas a facilitar el proceso de compra, vas a aprovechar las virtudes que ya tiene el dispositivo. A lo mejor activar la cámara, temas de geolocalización, es mucho más preciso un teléfono que a lo mejor un sitio responsivo, entonces ahí vale la pena. Pero tienen que pensar muy bien en lo que vamos a solucionar o el problema que queremos atacar, si vamos a hacer una aplicación, por ejemplo. Porque se convierte como en moda, como redes sociales, era antes, ¿no? Están todas las redes sociales porque mi competencia está en todas las redes sociales. No todas las redes sociales son para todas las marcas y si no vas a tener una red social, pues difícilmente vas a tener éxito. Entonces, analicen muy bien qué canales pueden utilizar. Aquí están las tendencias, puede funcionar cualquiera de los que ven aquí, si está enfocado al problema que van a solucionar. Si no, pues aunque sea una tendencia, si no cuentan una buena historia, no va a funcionar, ¿no? Y bueno, van las dos buenas noticias porque ya estamos ya cortos de tiempo. La primera buena noticia es, les tenemos un reto y es, quienes quieran ganar, ah, bueno, otra vez va el comercial. Estamos desarrollando la plataforma de Cinepolis Click para ver películas en internet. Entonces, vamos a regalar 20 códigos para que puedan ver películas en internet. A los que nos pongan, ahí están nuestros, ah, no, no están nuestros tweets. No, pero el de IA. El de IA Interactive, que pongan con las 10 tendencias que acabamos de platicarles, cómo podrían mejorar a México. O sea, es cómo, con cualquiera de las, una, con dos, con tres o con la que sea, es cómo podrían hacer algo para ayudar a México. Entonces, quien tenga un tweet, porque realmente son pocos caracteres que valoremos que va a ganar, les vamos a mandar directo su código para que puedan ver películas. Y la segunda y última buena noticia es, estamos buscando talento. Creemos que aquí es un excelente foro, gente joven, gente apasionada, que viene con mucho entusiasmo. Particularmente estamos buscando desarrolladores. Está nuestro gerente de recursos humanos, Alejandro, ¿no está? Bueno, está el equipo de recursos más allá atrás, está Alejandro Montoya, está el equipo de recursos humanos. Si alguien está interesado, les gustó lo que hacemos, allá estamos atrás, pueden acercarse con ellos. Y finalmente, muchísimas gracias por el tiempo, espero les haya servido con todo el problema. Ahí están los correos y preguntas, quieren llevar la conversación más allá, dudas, adelante. Gracias. 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 Gracias.